Va saliendo, abogado, el pelotazo al área para Guanchope, habilitado, Guanchope en el área, justito el cruce le queda a Guanchope, y eso, Ariel Rodríguez, arregla y se le hace usted. Mucha viveza de Guanchope que mete el cuerpo, a donde tiene que ir Caruso, la verdad que me parece penal, de primera instancia apareció penal en la jugada, a ver, la pelota va al aire, salta a Guanchope, mete o es penal, penal de Caruso. Fíjense cómo se acomoda, miren ahora cómo pone el cuerpo y ahí le pega, ¿sí? Clarito penal, ¿eh? Es cierto, él pone el cuerpo para que lo golpeen, pero Caruso le da, ¿eh? Sí, sí, penal, penal.